El raíz de 2 más raíz de 3 es un solo término, como así. Lo voy a encerrar dentro de un paréntesis, ¿verdad? Raíz de 8 menos raíz de 2 y sobre paréntesis raíz de 2 más raíz de 3 paréntesis menos raíz de 2. Entonces ahí ya lo tenemos como si fuera un solo término. Y ahora hacemos lo que siempre hemos hecho, ¿no? Multiplicar por su conjugada. En este caso sería multiplicar por... Vamos a ponerlo... Raíz de 2 más raíz de 3 paréntesis más raíz de 5 y en la parte inferior igualmente, ¿verdad? De la misma manera. Raíz de 2 más raíz de 3 más raíz de 5. Ya está. Ok. Entonces... En la parte inferior... Ya. Aquí, por ejemplo, este 8, raíz de 8 lo podemos convertir a 2 raíz de 2, ¿no es cierto? Porque raíz de 8 es 4 por 2. La raíz de 4 es 2 y queda ahí adentro 2 raíz de 2. Menos el raíz de 2 Por ahí también podemos ir reduciendo un poco de... Un poco de término, ¿no? Para no complicarnos mucho. Ya. Entonces, ya arriba quedaría multiplicado por todo eso, ¿no? O sea, por... Multiplicado por... Vamos a ponerle de frente a raíz de 2 más raíz de 3 y más raíz de 5, ¿eh? Este paréntesis, en ese caso... Acá abajo, por ejemplo. Abajo se van las raíces, pero en este caso del raíz de 5 elevado al cuadrado. elevado al cuadrado. Y menos 5. El raíz de 5 sí se puede eliminar la raíz. Pero con respecto a la raíz de 2 más raíz de 3 o todo lo que está en paréntesis se eleva al cuadrado. Este... Bueno, arriba queda igual. Vamos a ponerle igual. Raíz de 2 por raíz de 2 más raíz de 3 más raíz de 5 y todo esto sobre... Eso de acá es el cuadrado del primero, ¿no? Más el cuadrado del segundo. El cuadrado del primero sería 2 más el cuadrado del segundo sería 3. 2 más 3, 5, ¿no? Más... el doble del producto de estos dos. 2 raíz de 5. Menos 5. ¿Ok? 5 por el menos 5. Y finalmente nos quedaría por... raíz de 2 más raíz de 3 más raíz de 5. Todo eso sobre 2 raíz de 6. El 2 raíz de 6 es raíz de 3. Claro, raíz de 3 por raíz de 2. Y este raíz de 2 con raíz de 2 se pueden ir. Y finalmente nos va a quedar raíz de 2 más raíz de 3 más raíz de 5. Todo esto dividido entre 2 raíz de 3. o 2 3 4 4 6 6 12 нак